La bola, a ver, ¿de cuándo trae esa bola? Ese es un tumor. ¿Hace cuánto que la tiene? Pues, se la detectamos más chica, hace como unas dos semanas. ¿Dos semanas? Bueno, sí la tenía, sí la tenía, pero no se la habíamos detectado así. A ver, póngalo, póngalo, póngalo en dos patas. Creíamos que era la... A ver, dos semanas. Y de una le creció de una. Bueno, mire. Si lo que me está diciendo es totalmente correcto, es una hernia. Ok. Si no es así, porque seguido nos paga por vergüenza, la gente no dice la verdad, es un tumor. Entonces, si lo que usted me dijo en primera parte, que la bola en dos semanas se hizo así. Sí la tenía, pero se le hinchó de más aproximadamente, no digo exactamente en los días, pero es un aproximado que queda... ¿Un aproximado de cuánto tiempo otra vez? Pues, más o menos unas dos semanas. Dos semanas, ok. No, ok. Un tumor no se desarrolla así en dos semanas. Es una... Es una se le saltó. Sí, no, pues la hernia es eso, es eso, se salta. Pero la tenía. Sí, así empieza la hernia. Está, una bolita. Puede durar así años o se desarrolla rápido. Ya cuando se desarrolla rápido, así creció, es una hernia. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Como 12. ¿Como 12? Sí, ya tiene muchos años. Lo que procede aquí es una cirugía, es abrir y acomodar las vísceras, pero por la edad que tiene, es riesgosa. Por la edad que tiene... Pues, esto no se va a curar con una pomada ni con una inyección. Entonces, es lo que procede aquí. Una cirugía y pues ya la piensan ustedes en caso de que quieren que se haga la cirugía. A ver, para tomarle bien la bola. Entonces, pues, piensan bien las cosas y ya ustedes después sacan una cita, me dicen. Y nos ponemos de acuerdo.